Hola, muy buenas. Me llamo Francisco Sánchez de Caña. Soy alumno de Jesús Murcia, cursando la FP de TESA. Vamos a realizar una serie de ejercicios que nos ayudarán a combatir el sedentarismo y el aburrimiento por el día de hoy al menos. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.